¿Qué tal mi gente? Estoy flipando, triunfazo de superviviente, increíble. Yo me esperaba, a ver, unos datos pues típicos, típicos de un estreno. Es verdad que está Jorge Javier, que había mucho morbo, que estaba Carmen Borrego, que había algunos fichajes que interesaban, pero no sé, yo digo, bueno, por muy de eso que sea, por muy morboso que sea, yo esperaba, digo, bueno, con un 15% se dan con un canto en los dientes. De hecho, en un artículo que ya he hablado en el vídeo anterior, en un artículo parece ser que se estaba hablando de que tenía malas audiencias. No sé, el mismo medio, Bertele, decía que no había tenido buenas audiencias. Me parece a mí que estaban cogiendo datos un poco quizá de la coincidencia con el hormiguero. Es verdad que era temprano cuando hice este vídeo, pero parece ser que ya han salido. Y bueno, bestiales audiencias. Me imagino que saldrá la comparativa. Vamos a verlo porque, insisto, lo estoy reaccionando en pleno directo, ya me entendéis, entre comillas. Vamos a ver, me imagino que saldrá la comparación con otros años. Da igual que otros años haya tenido más. Un 21,7 para TV5, para Superviviente. En un estreno creo que es brutal, tal y como está la cadena ahora mismo. ¿Vale? Pero bueno, no obstante, un 21,7 en prime time. Creo que hace tiempo que no lo hace nadie. Con lo cual estoy flipando. Bueno, Superviviente 2024, 21,7 triunfa en su estreno, despega líder y con más altura que en su última edición. La nueva edición del reality aventurero arranca con buen pie y no solo consigue liderar con contundencia ante sus rivales, sino también se convierte en la misión con mejor share de la temporada en Telecinco y el único estreno del curso en superar el listón del 20%. Fijaros, en lo que va de año, ¿eh? El único que ha superado el listón del 20%. Además, Superviviente mejora en más de 5 puntos al debut de su temporada de 2023. Es que cuanto más tiempo pasa, la gente ve menos la televisión convencional y se dedica a ver plataformas digitales sin anuncio. Y es verdad que yo que analizo audiencia, si vamos tirando para atrás, años para atrás, es como que cada año, quitando algún año exponencial, pero cuanto más atrás vamos, más audiencia, ¿no? Es curioso porque es así. Al final, pues la gente se va aficionando a las plataformas y bueno, la televisión convencional, pues bueno, tener un 21,7%, ¡buah! Brutal. Bueno, mejora 5 puntos el debut de la temporada pasada que, bueno, ya dijimos que no iba mal para como estaba Telecinco el año pasado, ¿no? Aquí tenemos la comparativa desde el primer año. Es lo que os digo, si os fijáis, quitando algún año exponencial que, bueno, se encartase como el año que estáis viendo aquí, a ver si lo he encuadrado bien, un segundito. O sea, si os fijáis, por ejemplo, quitando un año que fue potentísimo en 2016, ¿vale? El resto es como que desde 2006 hasta 2024 va a menos, a menos, a menos, a menos, ¿no? Si os vais fijando realmente. Pero es que estamos hablando que tiene la misma cifra que el año 2022, superando por 5 puntos, no 5 décimas, 5 puntos a 2023. Es verdad que la audiencia es más o menos la misma, muy poquito de diferencia, pero, oye, 1.645.000 espectadores. ¡Ojo! De media, de media. Y, sobre todo, habiendo coincidido durante tres cuartos de hora con el hormiguero, ¡uf! Yo creo que quitando el tiempo del hormiguero, de ahí en adelante seguramente la media haya estado en 2 millones. Yo creo que increíbles audiencias, ¿no? Un 21.7, no vamos a compararlo, evidentemente, con un 26, 27, 29, 30, 32, que estamos viendo en años anteriores, 3 millones. El primer año de estreno en Telecinco, 3.972.000. Estamos hablando de una época en la que no había plataformas digitales, quizás Canal Plus y poco más, ¿no? No sé si estaba ya Movistar, es decir, que no era que la gente acostumbrase a pagar 50, 60 euros en aquel entonces para ver plataformas y ahora sí que es verdad que son grandes audiencias las cosas como son. Así que, si os parece, vamos a ver un poquito la última hora sobre estas audiencias del día de ayer. Ya vamos a aprovechar para verlo todo. Bueno, llevamos muy pocos días computados. Antena 3 fue lo más visto del día de ayer en el día completo. 13,7, Telecinco 12,8 y la 1, 8,8. Bueno, el mes lo va ganando Antena 3, como de costumbre, 13,1. Telecinco un 10,6, la 1 en 9,2. Es verdad que ahora mismo, insisto, llevamos 7 días computados con el día de ayer y estamos a 8 de marzo, con lo cual, pues, es muy poquito, pero sí que es reseñable que va todo como se espera, ¿no? Primera Antena 3, segunda Telecinco y tercera la 1. Tampoco muy distanciada, pero bueno, no creo que haya problema para mantener ese segundo puesto y sobre todo viendo este superviviente que está más fuerte. En un principio estamos viendo que viene más fuerte que GH2 y GHBip, con lo cual entiendo que quizás pueda tener ahí el hecho de que se pueda retroalimentar con vamos a ver, tardear así en la vida, fiestas. Es decir, que se puedan retroalimentar de todas estas noticias creo que puede ser interesante. Fijaros que al final la trama Ángel Cristo y la trama Carmen Borrego y encima que ya han tenido una bronca entre ellos va a dar mucho juego en fiesta, estando allí sentada su sobrina, estando allí sentado, no sé, el amigo de la hermana de Ángel Cristo también que está allí, Luis Royán, en fin, yo creo que puede haber ahí algo interesante. Bueno, en el prime time de anoche es lo que os digo, ¿no? El hormiguero un 15%, 2.037.000. Si os fijáis, ah, bueno, hubo un supervivientes express, ¿vale? Para no coincidir, para tener este 21,7, claro, hicieron un supervivientes express que es una especie de avance de todo lo que ha sucedido en el resort los días previos, 13,5.828.000. Oye, no está nada mal, 13,5 coincidiendo con el hormiguero que evidentemente no tiene la misma audiencia que normalmente normalmente tiene 200.000 espectadores más, 300.000 espectadores más y un 18, un 19, incluso llega algunas veces, incluso un 20, ¿no? Y estamos viendo que le ha hecho pupita a supervivientes express. Bueno, luego coincidía entre tierras con supervivientes, un 11,2.138.000 espectadores que se queda muy lejos de ese 21,7.645.000. La 1 poco tiene que hacer, ni con 4 estrellas, ni con maestros de la costura. Se tiene que conformar siempre con ser la tercera. Tuvo 2-3 meses, bueno, y también un poco por demérito de Telecinco. Pero ya vuelve a, bueno, por donde seguramente iba a volver, ¿no? Bueno, vamos con la sobremesa. Como sabéis, terminó Amare en tiempo revuelto, Amare es para siempre. Creo que era Amare es para siempre, ¿no? No me quiero hacer un lío de serie. Bueno, Sueños de Libertad comienza. Oye, no ha estado muy mal, no ha estado muy mal esta semana. 13,4.322.000 espectadores. La gente se ha enganchado a esa nueva serie. Pecado original 10,9. 965.000. La verdad que pecado original empezó brutal y ha ido decayendo muchísimo. Bueno, coincidiría con Así es la vida, Sueños de Libertad. La verdad que aquí lo va a tener bastante difícil Así es la vida, que últimamente no estaba muy mal. Llegaba al doble dígito, a los millones de espectadores. Estamos hablando que se queda ahí a las puertas. 9,9, 957.000. Si os fijáis, incluso más espectadores que tardear. Aunque tiene menor cuota de pantalla, también hay que decirlo. Y la verdad que Sueños de Libertad ha empezado muy bien. Y Así es la vida, pues va a tener que recalcular un poco cómo se organiza de nuevo. A ver a quién ficha o a ver si Superviviente le puede dar un empuje. Porque realmente le puede hacer bastante pupita que la gente cuando se engancha a una serie al final es complicado. Bueno, y ahora son solo 11,9, 1.024.000 espectadores. Coincidiría mayoritariamente con tardear 10,4, 892.000. La verdad que tardear, pues bueno, está intentando acometer algunos cambios como Anabel Pantoja, ya lo habéis visto, y algunos más, a ver si le funciona. Lo veo complicado, ¿no? Es verdad que los cambios se tienen que ir viendo poco a poco. Y que tienen que ir cambiando cositas. Creo que es un formato demasiado serio, demasiado, con colaboradores demasiado, no sé, demasiado, eso, formales, ¿no? Bueno, reacción en cadena 11,1, 1.218.000. La verdad que hacerle sombra a pasapalabra 19,2, 2.127.000 es muy complicado. Pero hay que reconocer que John Garamendi, que se dejó de grabar, casi se dejó de emitir, se dejó de grabar. Y luego retomaron las grabaciones. La verdad que hay que reconocerle que, bueno, aunque sea prácticamente la mitad, la mitad tanto de cuota de pantalla como de audiencia, hemos de reconocer que 1.200.000, bueno, si recordáis, lo que coincidía, bueno, anteriormente había Sálvame Sandía, que creo era el último. Bueno, ha tenido varios nombres, Sálvame Tomate, Sálvame Sandía, y prácticamente tenía eso, 1.100.000, 1.200.000, con lo cual hacerle sombra a pasapalabra es muy complicado, y yo creo que John Garamendi con un programa entretenido, divertido y cultural, creo que está haciendo bastante, con lo cual me alegro mucho, me alegro mucho por él, que se lo ha currado en este año y pico. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, me gustaría que comentaseis las audiencias de Superviviente, que la verdad estoy bastante asombrado, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias!